¿No ves que ha estado limpiando acá? ¿Entendés? Para que la gente pase por acá y por el tema del coso Vos lo hiciste, la gente me lo indicó Dale, levantá todo Levantá todo No podés ser tan sucio, mirá Todas las mubres, dale Levantalo, dale Todo levantado No podés hacer eso acá Cochino mierda Están haciendo una vida de escape Y vos la estás ensuciando Hacelo rápido, negro, porque voy a llevar y voy a secuestrar el auto Dale, dale Hace dos minutos que pasamos nosotros por acá y vos venís a tirar la mubre Botellas, mirá todo lo que tirás Montón de cosas No, eso no lo tiré oficial Si, vos lo tiraste Si, el hombre que iba en el camión Todo lo...